Usted ya quisiera tener la versatilidad, que tiene Omar Chaparro. Ay, sí, la versatilidad. Fíjese, es actor, que se hace doblaje, locutor, conferencista, actor, comediante y cantante. Cantante. Sí, se oye muy bonito, señora cantante, sí. Su hijo es el único que ha grabado más discos de los que ha venido. Imparables, una batalla para morirse de risa. Domingo 27 de diciembre, a las 11 pm, este 8 pacífico, por Cine Latino.